Cosquín Cuarteto. Bueno, estos detalles nos va a contar justamente Martina Merlo, la señora directora de turismo de la ciudad de Cosquín, que ya está en contacto con nosotros. Martina, querida, ¿cómo está? Gracias por esperarnos. Buen día, Porcho. Bueno, buen día a toda la audiencia. Bueno, así como comentás, terminaron ya las 9 lunas, edición número 63 del festival, y estamos transitando estos momentos, ayer comenzó la segunda edición de Cosquín Cuarteto, hoy en la última noche, así que bueno, la verdad que es una temporada fantástica a través de estos eventos, bueno, que nos han levantado la temporada, así que bueno, felices, terminando, un poquito cansados, pero muy contentos. Imagino que sí. Marti, bueno, como vemos nuestro zócalo de pantalla, dice, con nuevo récord de espectadores, cerró el festival 2023. Sin lugar a dudas, los festivales en la provincia de Córdoba vuelven a ser los más elegidos por los turistas, por la gente de Córdoba y demás, y Cosquín no fue la excepción, por esta razón han tenido noches récord en ocupación de la Plaza Próspero Molina, con grandes artistas que han sido convocantes, ¿no? Tal cual, hace 8 años, ya que bueno, que esta gestión está preparando el festival, y bueno, sabemos que la gente de programación hace una grilla con noches temáticas, con públicos especiales, así que bueno, sabemos que el público de Cosquín también es muy especial, es muy recurso del artista. La verdad que hemos tenido noches al 100% de la plaza, y bueno, todo lo que genera también alrededor, de la Plaza Próspero Molina, el circuito de Peñas, el circuito de Fogones, los talleres culturales, la feria de artesanías, todas esas actividades, bueno, han hecho un marco y una edición del festival fantástica. Y sí, hemos tenido, hemos terminado la novena luna, justamente con Abel Pintos, festejándose 25 años, de haber pisado por primera vez el suelo de la Plaza Próspero Molina, que tanta satisfacción después le dio, y bueno, que ha refuntado su carrera artística. Así que bueno, era una noche bastante especial, porque además era la última, que bueno, sabemos que nos da siempre un poquito de nostalgia, trabajamos durante todo el año, y la verdad que, bueno, que esta edición fue muy, muy especial. Sí, Marti, te vimos ahí en el escenario, también en un momento subiste a dar el premio, al premio, si no me equivoco, era al artista Consagración o Revelación, que te tocó darlo a vos, también te estuvimos viendo en el escenario de la plaza, también, ¿no? Sí, bueno, Cosquín reconoce a muchos artistas, sobre todo lo que es la trayectoria, y por mí estuve entregándole a los caligaris, que por primera vez actuaron en la Plaza Próspero Molina, en el marco del festival, ellos habían hecho una actuación, pero bueno, invitados de otro show, y esta es la primera vez que, bueno, que se presentaban en el marco del festival, así que bueno, se hizo la entrega de este premio la trayectoria, y bueno, que también explotó la plaza y los caligaris, y después, bueno, la última noche se entregan, bueno, los premios a la Consagración, a las delegaciones de distintas provincias, y obviamente los reconocimientos a los artistas nuevos, que están actuando en los espectáculos callejeros, en la Peña, se le da mucha importancia al artista emergente también, y todos los reconocimientos son válidos, y se entregan en el escenario de trabajo de Pachupanqui, con todo el marco de público que lleva la última noche, así que bueno, el artista se lleva ese cálido aplauso, y bueno, la verdad que ha sido un sitio fantástico. Bueno, imagino también el arduo trabajo del intendente, ¿no?, de Gabriel, que ha tenido un trabajo en la organización, como siempre lo hace también la municipalidad, pero la Comisión de Folclore se ha abocado ya desde hace mucho tiempo para que salga con estos resultados más que positivos que han tenido, ¿no? Tal cual, bueno, nosotros, nuestro intendente, siempre decimos que Gabriel, él es artista y entiende muy bien de lo que pasa, y lo que vive también el artista en el escenario, bueno, y este año se ha llevado muchas condecoraciones, lo condecoró el embajador de Japón, el embajador de Japón que trae este premio de parte del emperador de Japón por mantener la cultura y el vínculo con Japón, estos lazos internacionales, que bueno, pueden mostrar, por eso, bueno, han visto también que hubo una delegación de Japón, tenemos un festival de cosquín en Japón, y bueno, los ganadores de ese festival han venido y han hecho una representación de danzas argentinas, bueno, bailado obviamente por japoneses, ha sido algo muy atractivo, y también lo han condecorado a la UNESCO por todo el trabajo y el aporte cultural que mantiene vivo este programa del cosquín en folclore y fiesta todo el año, y obviamente el festival mayor de América, que es el festival de cosquín. Así que bueno, todo este trabajo que ha sido en equipo, ha sido premiado, digamos, por las mayores autoridades, y eso nos pone muy orgullosos como equipo. Marti, imagino que después de esta noche ya empiezan a pensar en la nueva edición del Festival Nacional de Folclore y el Festival de Cosquín Cuarteto, digo, después de esta noche, porque recordemos que al finalizar el Festival Nacional de Folclore, que fue el cierre del domingo, ayer lunes, y hoy martes, se desarrolla justamente el Festival de Cosquín Cuarteto. Contanos un poquito cómo ha sido esa primera noche, anoche con gran convocatoria y con la conga como invitado principal, ¿no? Bueno, nosotros, así como comentabas, termina el festival y al momento que se va la última persona de la plaza, ya empiezan a sacarse este sistema de bucatas debatibles que tenemos, que nos da la posibilidad de convertir este gran anfiteatro en una gran pista de baile. Realmente ya los operarios comenzaron a trabajar a las 5 de la mañana y ayer a las 5 de la tarde ya estaba la plaza lista sin bucatas, habían sacado las 15.000 bucatas y ya estaba todo montado con las barras, con los puestos de full track, todo para armar este gran acontecimiento que tiene Cosquín Cuarteto, que es del folclore cordobés, y que estamos súper orgullosos de que esto pase en la plaza Própez Molina, en el escenario Tabuelco y Chupanqui, y obviamente los artistas del cuarteto están como locos, porque bueno, el público sabemos que es muy familiar, es muy, muy ameno, y bueno, es como que llegar a la meta del folclore también para ellos es una gran consolación. Y así como decís, bueno, ayer estuvo alrededor de 21 personas bailando y disfrutando del cuarteto en la plaza del folclore, y obviamente transmitido por la TV pública, esto, lo mismo que el Recox King y Festival, le damos la misma importancia a este gran evento, y bueno, sí, un gran cierre del broche de oro de la conga que es la banda cuartetera del momento, la verdad que estuvo, fue espectacular. No tengo otras palabras, siempre decimos, es muy difícil explicar lo que pasa en la plaza, necesitamos a que todos vivan la experiencia, y bueno, que se lleven eso, que se lleven también, lo que sentimos nosotros como coscoínos y como organizadores, y como personas que también disfrutamos de esto. Marti, y esta noche es el cierre del Cosquín Cuarteto, tenemos la grilla allí para ver quiénes son las bandas de cuarteto que se van a presentar esta noche allí en la plaza Próspero Molina. Ya la vamos a mostrar, pero contanos, es verdad, trascendido por allí, debido a la gran convocatoria y al éxito que está teniendo el Cosquín Cuarteto, ¿se habla de una tercera noche para la edición que viene, el año que viene? Se está evaluando, se está evaluando esa posibilidad, porque la verdad que sentimos que nos quedan cortas estas dos noches, porque bueno, sí, es mucha la convocatoria, y son muchos los artistas que todos los años que están fuera de esta vegrilla, estamos hablando de 10 artistas por noche, y bueno, una entrada popular, porque bueno, están entre 4.000 y 6.000 pesos, y bueno, para venir a ver a 10 artistas, que son las bandas que están sonando últimamente desde el cuarteto, la verdad que es una entrada bastante popular. La idea de eso la vamos a estar trabajando durante el año, van a saber que viene el Cosquín Cuarteto, ya nos ponemos a cumplir lo que es nuestro calendario normal de actividades, y obviamente, ya con todos los preparativos para el festival del folclore, y obviamente, también el Cosquín Cuarteto. Los artistas que van a estar esta noche son Luis Ebueno, Damián Córdoba, la banda de Carlito y Ejo Juevedo, el Rey Pelusa, Jean Carlos de Monqui, Don Amí, de Zacatas, Elías y Ezequiel, y Luz Paísio, bueno, van a estar coronando la... la noche de esta segunda edición del Cosquín Cuarteto, aquí en la Plaza Pastor Molina. Bueno, vemos ahí unas bandas tremendas, las que van a estar en esta noche de martes 31 de enero, haciendo el cierre del Cosquín Cuarteto. Lo decía recién, Marti, ¿el precio general de la entrada en cuanto ronda? Las entradas se van sacando, igual que el festival, van sacando de a tandas, mientras antes las puedan sacar mejor, porque, bueno, son precios promocionales, pero en boleterías estaban entre 4.000 y 6.000 pesos. Así que, bueno, son precios bastante populares para la cantidad de artistas de renombre, del Cuarteto, que son las últimas bandas que están sonando en todos los teatros de Buenos Aires, en todos los estadios, así que, bueno, se trata de que sea un precio accesible para que lo puedan disfrutar en familia y, obviamente, con todas las facilidades de pago, no solamente por efectivo, sino que también con todas las tarjetas también hay promociones y descuento. Bien, ¿y hasta qué hora se desarrolla, más o menos? ¿Anoche a qué hora terminó la primera noche del Cosquín Cuarteto? Alrededor de las 4 y media de la mañana, por ahí, estuvo terminando. Sí, comienza a las 19 horas, ya están las puertas abiertas, así que siempre, bueno, le pedimos que vengan tempranito, si vienen muy operativos, están muy organizados al ingreso, siempre le pedimos que, bueno, que vengan con mucho tiempo, anticipación y, bueno, tienen los puestos de comida y bebida dentro de la plaza y está durando aproximadamente, sí, hasta las 4 de la mañana. Bueno, imagino también el trabajo de ustedes y el cansancio también de arrancar, porque no arrancan ustedes a las 7 de la tarde, ya están desde esta mañana y se van desplegando hasta después de las 5 de la mañana y arrancar de nuevo y así, ¿eh? Pero ya se viene hoy la última noche, así que imagino muchas expectativas también para decirles... Es como el nuevo Cosquín, ya de diciembre, ya con todas las noches, este certamen que es el más federal de Argentina, del 23 al 29 y después del 3 al 18, hay unos días de descanso a Rancó Festival, ahora Cosquín Cuarteto y, bueno, es el duende del festival que nos acompaña y que nos da toda la energía para poder desempeñarnos y poder dar lo mejor de nosotros también. Bien, Marti, la última para cerrar. Cosquín es una de las ciudades que está prácticamente durante todo enero con ocupación plena, digo, ocupación plena prácticamente durante las 10, 12 noches de estos dos festivales, no hay lugar directamente. ¿Cómo están hoy por hoy y qué expectativas hay para el comienzo de la primera semana de febrero? Bueno, nosotros, sí, lo que fue a finales de diciembre y todo el mes de enero, o sea, nosotros tenemos el precojín, también es un gran marco de público importante, tenemos recambio a dos días. Hemos estado entre la primera quincena a un 85% de ocupación y ya la segunda quincena tuvimos al 100% de ocupación. Y bueno, y ahora en febrero estamos preparando un par de actividades, el Día de los Enamorados, mantenemos una búsqueda del tesoro que hacemos todos los años junto con la coordinadora de deporte, con lo que se hace aquí en la ciudad. Y obviamente cerrando algunas actividades con un par de producciones, por ejemplo, va a estar el Oficial Gordillo el 11 de febrero en la Plaza Perfero Molina, ya están a la venta las entradas y también vamos a tener, vuelve el cine en febrero en la Plaza Perfero Molina cuando están en esquina, así que bueno, con varias funciones para que también puedan venir en familia. Bueno, estamos preparando algo también, algunas actividades para marzo, para ya culminar con la temporada. Marti, es decir que hay muchísimo todavía por delante y mejor que así sea. Desde ya, muchas gracias por este contacto, ya antes de la primera quincena de febrero vamos a volver a comunicarnos contigo para que nos dé más detalles de cómo se desarrolla el segundo mes del año y el segundo mes fuerte que tiene esta temporada de verano. Gran abrazo, todos los éxitos para esta noche ya en el cierre del Cosquín Cuarteto. Gracias. Gracias al equipo de Noticias y Macro por difundir todos los eventos, obviamente los esperamos durante todo el año y para el cuarteto tienen que venir, imagino que van a venir una noche por lo menos. Ya voy a andar por ahí, ahí te voy a buscar Martina, por donde estés vos en el escenario. Espero. Al ritmo de Ulises Bueno. Gran abrazo, gracias. Gracias. Chau, chau, ahí estaba. Martina Merlo, la directora de turismo de la municipalidad de la ciudad de Cosquín, brindándonos detalles de lo que dejó el Festival Nacional del Folclore y lo que se está desarrollando ahora el Festival del Cosquín Cuarteto, todo un éxito anoche y esta noche se viene el cierre con Ulises Bueno, por ejemplo, como veíamos allí, Damián Córdoba y varias bandas cuarteteras de nuestra provincia. Hacemos la pausa cortita, breve y ya venimos con la última parte de esto que es Noticias y Más.